La Biblioteca de México, José Vasconcelos, es uno de los muchos tesoros que guarda el centro de la Ciudad de México. Con sus acogedoras bibliotecas personales, invita a la lectura de los más grandes títulos y ediciones de la literatura universal. En la Biblioteca de Alí Chumacero pueden consultarse 46.000 volúmenes que incluyen libros, publicaciones periódicas y folletos que coleccionó durante toda su vida, en la que destaca un acervo de títulos latinoamericanos en sus primeras ediciones. Su gran pasión de vida fue la corrección de estilo. Entonces, por sus ojos pasaron todas las ediciones del Fondo de Cultura Económica. De ahí que Don Alí haya revisado, por ejemplo, la obra de Juan Rulfo, la de Pedro Páramo. Y al ver en los libros, justamente ahí se refleja esta pasión de vida. Tiene correcciones de estilo a Elizondo, a León de Grey, el poeta colombiano, que por ahí también tenemos una dedicatoria. Y también tenemos en los materiales que hemos venido encontrando también esos detalles de la corrección de estilo en varios. En las Flores del Mal, en una de las primeras ediciones de las Flores del Mal de Baudelaire, en la traducción al español. Entonces, también vamos a tener un fondo reservado extraordinario, también que vamos a tener esa gran riqueza de finales del siglo XIX, en la Biblioteca de Don Alí. En la colección vamos a encontrar, creo que en la parte merográfica, una gran folletería. Tiene revistas del siglo XIX y XX, donde también él participó, donde él también escribió. Algo también muy característico es el diseño arquitectónico que tenemos acá. El diseño arquitectónico de… el arquitecto trata de plasmar acá un poco lo que decía Don Alicho Macero, que cuando uno abre un libro, inicia la lectura y sabe uno de dónde está partiéndose, probablemente de qué puerto está partiendo, pero uno no sabe a dónde lo va a llevar esa lectura. Y justamente en el diseño arquitectónico ustedes van a apreciar aquí que es como si fuera el casco de un barco. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!